Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta y les dijo, ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panesácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió, vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle, y el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaban, les dijo, yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿acaso soy yo, señor? Él respondió, el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el hijo del hombre va a morir, como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el hijo del hombre va a ser entregado, más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, ¿el que lo iba a entregar? ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Con la traición siempre se busca un beneficio. La traición de Judas siempre tendrá mucho de misterio. No obstante, Mateo deja entrever en su afán catequético su relación con algún beneficio. Ese beneficio, al menos por lo que presenta San Mateo, era el dinero. Esto denota, por una parte, que detrás de la traición siempre hay intereses oscuros con los que se busca un beneficio individual o de grupo. Es como si el evangelista quisiera indicar la importancia de que sólo en la medida en que se identifican los intereses profundos que nos mueven, es como podemos precisamente aceptar o evitar la traición. El relato evidencia una ironía. Casi nunca el traicionero recibe lo que solicita ni consigue poner el precio definitivo. Es decir, le imponen a él el precio de Jesús. Precio de esclavo. 30 monedas de plata. Se deja entrever otra enseñanza. El traicionero siempre es marioneta. Lo acepto o no, de alguien más. Lo más grave de la traición, por otra parte, es que provoca daños físicos o morales irreversibles de los que difícilmente se pueden recuperar quienes sufren o quienes hacen precisamente la labor de traición. ¿En qué nos hemos beneficiado cuando hemos traicionado a alguien? ¿Qué intereses debemos evitar para no caer en la trampa de la traición? Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta